Hemos dado ya a conocer, hemos hecho pública la fórmula, el binomio, que me va a acompañar la profesora Nora Bianconi en este desafío de representar una opción, una alternativa para las elecciones rectorales del próximo año. Sintéticamente, esto viene gestándose ya hace un tiempo. En el transcurso de este año se han ido sumando diferentes actores, ha sido un espacio que fue consolidándose de manera muy abierta, muy plural, y bueno, dio origen a lo que hoy representa esta alternativa. Y bueno, la propuesta de manera amplia va a ser dada a conocer a comienzos del año que viene, lo que hace la plataforma, el proyecto en sí mismo, pero lógicamente que nos guían convicciones que tenemos consolidadas y que compartimos en cuanto a la pluralidad, al diálogo, a la participación, a la transparencia, a esa construcción colectiva, escuchando, por supuesto, todos los actores de la comunidad universitaria y también los miembros de la sociedad en general. Entendemos que construir una gestión de una universidad pública va desde el aula hacia la afuera y desde el afuera hacia el aula, ¿no? O sea, el eje fundamental es proyectar un desarrollo y un crecimiento institucional en torno a la calidad de la enseñanza para nuestros estudiantes de grado, de posgrado, y por supuesto siempre fortalecer vínculos con todos los sectores de la sociedad y siempre tender a la mejora y a la optimización de los procesos, de los procedimientos, de todo el quehacer institucional que de alguna manera nos pongan a la vanguardia de lo que el país y fundamentalmente el territorio requieren. ¡Gracias!